Muy buenas, para mí es un verdadero placer saludar primero a Elena y a su maravillosa programa. Y desearles a este pueblo tan bello que es Marbella, toda clase de felicidades en este 2003. Sinceramente es un orgullo y un gran honor el ser por primera vez pregonero de esta bellísima ciudad de Marbella. Mi agradecimiento y sobre todo me siento tan honrado que no tengo palabras de agradecimiento para decir todo lo que verdaderamente siento. Gracias.